Procesos a 14 propietarios de vehículos que están prestando el servicio a través de la plataforma Uber ha iniciado la Secretaría de Tránsito y Transporte hasta el momento en la ciudad de Pasto. Nosotros tenemos alrededor de 14 intervenciones sobre vehículos que están en esta conducta. Los operativos continuarán de manera permanente según el titular de la Secretaría de Tránsito que confirmó fuertes sanciones a quien hagan parte de esta plataforma. La prestación de un servicio de transporte de pasajeros en vehículos particulares en Colombia no se puede ejercer y quien lo haga se ve abocado a la aplicación del Código Nacional de Tránsito que establece dos tipos de sanciones una relacionada con la parte económica y movilización del vehículo por 5, por 20 y 40 días al igual que se inician los procesos de cancelación de la licencia de conducción. Esto está arreglado tanto en el Código Nacional de Tránsito al igual que en el Estatuto de Transporte. El presidente del Consejo de Pasto mostró su preocupación ante el funcionamiento de Uber aunque mencionó que los debates se dan en defensa del buen prestador del servicio público legal. Este no es un debate para cagüetear el mal servicio de los taxistas, de algunos malos taxistas que de verdad está ocurriendo en Pasto. Este es un debate en defensa del gremio de los taxistas, de los buenos taxistas que son la mayoría y en defensa del interés nacional. Nosotros vamos a demostrar cómo Uber viene violando las normas vigentes en Colombia en cuanto al servicio de transporte público y es deber de las entidades, es deber del Estado Nacional proscribir todo tipo de actividad ilegal que ponga en peligro a un gremio tan importante como el de los taxistas, no solamente en Pasto sino en toda Colombia. En Pasto continúa funcionando la plataforma que genera todas las polémicas debido al servicio que presta. Aunque los taxistas han mencionado mejorar el servicio, varios enfrentamientos y amenazas a conductores particulares se registraron durante el fin de semana.